Desde que Oasis se separó en 2009, todo el negocio ha cambiado muchísimo, ya no se venden discos y siempre han querido muchísimos promotores que el grupo de los hermanos Gallagher vuelva y vuelva a presidir un festival. Pero Oasis ha decidido directamente hacer algo mucho más inteligente, que es volver por sí mismos, anunciar una gira de grandes conciertos, grandes estadios y eso hace que sea una reunión histórica, coincidiendo con el 30 aniversario de The Fidelity Baby, el gran disco que los catapultó a la fama y también con el 15 aniversario del último concierto que dieron en París en 2009 y en el que, por cierto, no se despidieron del público. Oasis para los británicos significa una superbanda. De hecho, Oasis son los Beatles de la era moderna en Reino Unido. Cuando ya fueron los reyes del Britpop y competían con Blur, Blur eran vistos como alguien de la élite, muy de Londres, mientras Oasis representa a una banda con identidad del pueblo, con identidad del trabajador corriente, del británico The Puff, pero también para reivindicar el orgullo británico que Oasis lo ha sabido catalizar en el pop. El devenir de la banda Oasis ha estado marcada por los conflictos que tienen los dos hermanos. Es increíble pensar que en 1994 ya hubo peleas importantísimas, como cuando Noel decidió abandonar la gira en Estados Unidos, cansado y enfrentado con su hermana Liam. Las drogas han marcado muchísimo lo que ha pasado entre los dos hermanos, que no han dejado de pegarse y de discutir públicamente e internamente. ¿Por qué ahora se reúnen? Pues no lo sabe nadie. Realmente a lo mejor se llevan bien, a lo mejor han hecho las paces. Lo que sí está claro y es cierto es que desde que se separaron en el 2009 no ha habido más que sucesos en los que ha habido enfrentamientos en redes sociales o públicamente. Liam Gallagher diciendo que le jodan Oasis directamente en cuanto había rumores de reunión. O diciendo que su hermano era gordo y era una patata. Noel defendiéndose diciendo que su hermano pequeño estaba loco y que era un borracho. Es imposible saber qué va a pasar y qué puede pasar con los Gallagher, pero seguramente tenga que ver con que se llevan bien o han decidido ser lo suficientemente cínicos para reunirse y llevarse muchísimo dinero.